Un dichoso tiempo aquel de la niñez maravillosa. Todo lo que ve uno en el día es niño. Infancia de oro y miel, bendita edad de ingeniedad. Yo vivo en la actualidad. El mundo era un edén en donde el bien reinaba. Canten, andan alegres, salgan, caminen. Era feliz el corazón.